Bueno, ni hablé con él de eso. Lo que yo quiero es la sensación suya. Lo más importante es esto, lo que quiere es el club. No es un tema mío. Si él quiere jugar, me parece muy bien porque a los 34 años es querer siempre hacer algo importante, siempre hacer algo para ayudar a su país. Me parece una cosa bonita.